La raza de bronce La raza de bronce La raza de bronce Compa y ven de hamaca, ni se sufre ni se llora, compa y ven de hamaca Cuando una mujer te diga que te quiere locamente, no te duerma camarón, porque te están vacilando Compa y ven de hamaca, ni se sufre ni se llora, compa y ven de hamaca Mátala como ayer, Elena la coronela, caballero vamos a ver Compa y ven de hamaca, ni se sufre ni se llora, compa y ven de hamaca La mujer que señorita, todas las cosas ignora, pero siente la estillita, cuando un hombre la enamora Compa y ven de hamaca, ni se sufre ni se llora, compa y ven de hamaca Compa y ven de hamaca, ni se sufre ni se llora, compa y ven de hamaca Compa y ven de hamaca, ni se sufre ni se llora, compa y ven de hamaca ¡Gracias! 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 En subir y la bajada, caramba ¡Si señor! ¡Camínalo, camínalo! Alba Jarocha, me voy, me voy, me voy, me voy a bailar Alba Jarocha, en la plaza de los toros Alba Jarocha, una vieja de un berrido Alba Jarocha, porque vio salir al toro Alba Jarocha, creía que era su marido Alba Jarocha, oye mira, me voy, me voy, vámonos Oye, me voy a gozar, la mujer cuando ella es viuda No tiene buenos amigos, la mujer cuando ella es viuda No tiene buenos amigos, vive siempre en amargura Porque le falta marido, mira, me voy a bailar Oye, me voy a gozar, vámonos Caballero, mira, van, 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 vámonos Banda Jarocha, oye... Con un vaivén de hamaca, ni se sufre ni se llora Con un vaivén de hamaca, ni se sufre ni se llora Con un vaivén de hamaca